Más de 100 personas cerraron un centro nocturno de la Quinta Calle de la Zona 2, donde entraron en un diálogo con los encargados de este bar, para que apagaran todo el sonido y la rotulación de este negocio clandestino. Ya por poco se salía de las manos porque habían pensado prenderle fuego al local. Representantes de los vecinos solicitaron la presencia de las autoridades para que se salvaguardara la integridad física de los dueños, tanto así como de las instalaciones también. Sí, los dueños están anuentes a suspender labores hasta que no presenten la autorización respectiva, pero el vecindario sabe que ellos no lo tienen. Para los próximos días, vecinos de esta zona buscarán alguna respuesta del Consejo Municipal de por qué están proliferando esta clase de negocios. No hay autorización para ningún tipo de negocio de esa índole, ni cantinas, ni discotecas, ni similares como centros nocturnos, centros de prostitución. Pues nos vamos a comunicar con los representantes de los vecinos para que las autoridades municipales nos aclaren la situación, mientras hoy se clausuró ese centro nocturno. Definitivo, definitivo, porque si la municipalidad no actúa, el vecindario va a actuar. Solamente hay que llamar a la cordura a las personas que tengan intenciones de venir a instalarse con ese tipo de negocios acá, que no lo haga, que se abstenga porque su integridad física corre peligro.